El Callejón del Muerto en la Ciudad de México Corría el año de 1600 y a la capital de la Nueva España continuaban llegando mercaderes, aventureros y no pocos pelones, gente de rompe y rasga que venían al nuevo mundo con el fin de enriquecerse como lo habían hecho los conquistadores. Uno de esos hombres que llegaba a la capital de la Nueva España con el fin de dedicarse al comercio fue Don Tristán de Alzucer que tenía un negocio de víveres y géneros en las islas filipinas pero ya por falta de buen negocio o por querer abrirle buen camino en la capital a su hijo arribó cierto día de aquel año a la ciudad. Después de recorrer algunos barrios de la antigua Tenochtitlán, Don Tristán de Alzucer se fue a radicar en una casa de medianía allá por el rumbo de Tlatelolco y ahí mismo instaló su comercio que atendía con la ayuda de su hijo, el cual tenía el mismo nombre, un recio mocetón de buen talante y alegre carácter. Tenía este Don Tristán de Alzucer a un buen amigo y consejero, en la persona de su ilustrísima, el arzobispo Don Fray García de Santa María Mendoza, quien solía visitarlo en su comercio para conversar de las cosas de las filipinas y la tierra hispana, pues eran nacidos en el mismo pueblo. Ahí platicaban al sabor de un buen vino y de los relatos que de las islas del Pacífico contaba el comerciante. Todo iba viento en popa en el comercio que el tal Don Tristán decidió ampliar y darle variedad, para lo cual envió a su joven hijo a la Villa Rica de la Veracruz y a las costas malsanas de la región de Mas al suroeste. Quiso la mala suerte que enfermara a Tristán Chico y llegara a tal grado su enfermedad que se temió por su vida. Así lo dijeron los mensajeros que informaron a Don Tristán que era imposible trasladar al enfermo en el estado en que se hallaba y que sería cosa de medicinas adecuadas y de un milagro para que el joven enfermo se salvara. Enchido de dolor por la enfermedad de su hijo y temiendo que muriera, Don Tristán de Alzucer se arrodilló ante la imagen de la Virgen y prometió ir caminando hasta el santuario del Cerrito si su hijo se aliviaba y podía regresar a su lado. Semanas más tarde el muchacho entraba a la casa de su padre, pálido, convaleciente, pero vivo, y su padre feliz lo estrechó entre sus brazos. Vinieron tiempos de bonanza, el comercio caminaba con la atención esmerada de padre e hijo y con esto, Don Tristán se olvidó de su promesa, aunque de cuando en cuando, sobre todo por las noches en que contaba y recontaba sus ganancias, una especie de remordimiento le invadía el alma al recordar la promesa hecha a la Virgen. Al fin, un día envolvió cuidadosamente un par de botellas de buen vino y se fue a visitar a su amigo y consejero, el arzobispo García de Santa María Mendoza, para hablarle de sus remordimientos, de la falta de cumplimiento a la promesa hecha a la Virgen, de lo que sería conveniente hacer, ya que de todos modos le había dado las gracias a la Virgen rezando por el alivio de su vástago. ¿Vasará con eso? Dijo el prelado, si habéis rezado a la Virgen dándole las gracias, pienso que no hay necesidad de cumplir lo prometido. Don Tristán de Alzucer salió de la casa arzobispal muy complacido, volvió a su casa, al trabajo y al olvido de aquella promesa de la cual lo había relevado el arzobispo. Mas he aquí que un día, apenas amanecía la mañana, el arzobispo Fray García de Santa María, iba por la calle de la Misericordia, cuando se topó a su viejo amigo Don Tristán de Alzucer, el cual aparecía ojeroso, cadavérico y con una túnica blanca que lo envolvía. Caminaba rezando con una vela encendida en la mano derecha, mientras su enflaquecida siniestra descansaba sobre su pecho. El arzobispo le reconoció enseguida, y aunque estaba más pálido y delgado que la última vez que se habían visto, se acercó para preguntarle, ¿A dónde vais a estas horas, amigo Tristán Alzucer? A cumplir con la promesa de ir a darle gracias a la Virgen. Respondió con voz cascada, hueca y tenebrosa, el comerciante llegado de las Filipinas. No dijo más, y el prelado lo miró extrañado de pagar la manda, aun cuando él lo había relevado de tal obligación. Esa noche el arzobispo decidió ir a visitar a su amigo, para pedirle que le explicara el motivo por el cual había decidido ir a pagar la manda hasta el santuario de la Virgen en el lejano cerrito, y lo encontró tendido, muerto, acostado entre cuatro sirios, mientras su joven hijo Tristán lloraba ante el cadáver con gran pena. Con mucho asombro, el prelado vio que el sudario con que habían envuelto al muerto era idéntico al que le diera vestir esa mañana, y que la vela que sostenían sus agorrotados dedos también era la misma. Mi padre murió al amanecer, dijo el hijo entre lloros y gemidos dolorosos, pero antes dijo que debía pagar no sé qué promesa a la Virgen. Mi padre. Esto acabó de comprobar al arzobispo, que don Tristán alzúcer estaba muerto ya cuando dijo haberlo encontrado por la calle de la Misericordia. En el ánimo del prelado se prendió la duda. La culpa de que aquella alma hubiera vuelto al mundo para pagar una promesa que él le había dicho que no era necesario cumplir. Pasaron los años. Tristán, el hijo de aquel muerto llegado de las islas filipinas, se casó y se marchó de la Nueva España hacia la Nueva Galicia. Pero el alma de su padre continuó hasta terminado el siglo deambulando con una vela encendida, cubierto con el sudario amarillento y carcomido. Desde aquel entonces el vulgo llamó la calle de esta historia el Callejón del Muerto. Es la misma que andando el tiempo fuera bautizada como Calle República Dominicana. Aquí se respira el miedo. El árbol del ahorcado Cierto día llegó a la ciudad de Tlaxcala una pareja de turistas. Cansados y hambrientos por su largo viaje, se detuvieron a tomar un descanso en una posada frente a la iglesia de Santiago. Mientras estuvieron ahí, les llamó la atención un árbol que parecía un difunto. Tanta era la curiosidad de la pareja que se acercaron al árbol. Muy cerca de ahí se encontraba un anciano. Al verlos tan interesado, les preguntó si querían conocer la historia del árbol. Los visitantes entusiasmados aceptaron escuchar el relato. El viejo acomodó su cuerpo y relató que hace muchos años, así como ellos, los viajeros se detenían en la ruta en su camino hacia la Ciudad de México o en dirección a Veracruz. Para descansar, sus fatigados cuerpos se alojaban en el albergue, propiedad de un andaluz de fuerte temperamento. Que tenía una hija de nombre Gloria, cuya gracia y belleza resaltaba en cada tema que se hablara en la posada. Los hombres admiraban a la joven en silencio, pues ninguno se atrevía a expresarle sus intenciones por miedo al impetuoso progenitor. Por aquellos tiempos, un grupo de forajidos llamados Los Plateados, apodados de esa manera por los brillantes botones y espuelas, confeccionados de dicho metal precioso que traían consigo, se hospedaron en la posada, donde pidieron pan y vino. Ese día los ánimos se subieron por la bebida, y uno de los visitantes insultó a otro desatando una batalla campal. Asustada, una de las camareras ya no quiso seguir atendiendo a los huéspedes, pero Gloria se acercó valientemente y siguió atendiendo a los forajidos. El más temible de los visitantes, un hombre llamado Evaristo, se acercó a la joven, la miró y le advirtió que ella fallecería. Ella, sin inmutarse ante semejante aseveración, contestó con gracia, Mejor viviré, el jinete le propuso entonces visitarla. Gloria aceptó la propuesta, diciéndole que diera tres golpes en su balcón para asegurarse de que se trataba de él. Una semana más tarde, debajo del balcón de Gloria, se escucharon los tres golpes. La joven recibió contenta al forajido, ya que por fin alguien se estaba atreviendo a desafiar el carácter de su padre. Desde esa misma noche se convirtieron en novios, hasta que un día el dueño del establecimiento fue alertado. El furioso padre solicitó la ayuda de varios hombres, con quienes preparó una emboscada al bandolero. Así, cuando Evaristo se acercó por el camino, observó que Gloria le hacía señas desde el balcón. En realidad se trataban de gritos, advirtiéndole que no se acercara. Sin darse cuenta, los hombres lo sujetaron y le pusieron una cuerda alrededor del cuello, ahorcándolo en aquel árbol que estaba a un costado de la posada. Antes de exhalar su último aliento, un caballo irrumpió entre los hombres. Su jinete de un tajo cortó la cuerda que sostenía a Evaristo, y salió despavorido con una lluvia de balas a sus espaldas. Después del tiroteo, el caballo se detuvo en la lejanía, mientras los hombres se dieron cuenta que Gloria había fallecido, en tanto que Evaristo se encontraba tirado gravemente herido. No conformes con esto, lo colgaron de nueva cuenta en el árbol, donde finalmente falleció. Se dice que el cuerpo del hombre ahorcado desapareció ante los ojos atónitos de los presentes. Segundos después, escucharon a lo lejos el relinchar de un caballo. Cuando los crueles hombres voltearon a ver, se dieron cuenta que Evaristo y Gloria iban montados en aquel animal salido de ultratumba. Por eso, cuando se celebran las fiestas de Tetla, se dice que nadie debe pasar por debajo del árbol del ahorcado, pues de hacerlo, la imagen de un jinete galopando veloz junto con una joven cuyo rostro es una calavera, se hará presente. Leyenda al callejón del fallecido en Oaxaca. Esta historia ocurrió durante la época colonial en la calle que ahora se llama Dos de Abril, la cual conduce al centro de Oaxaca. En aquellos años existían los llamados serenos, hombres que salían por las noches con un farol de petróleo para iluminarse ante la ausencia del alumbrado público y con la noble tarea de patrullar las calles. El sereno iba armado y también llevaba un silbato. Cuando existía alguna eventualidad, informaba de qué se trataba, por ejemplo, si estaba por llover o si había algún problema en la comunidad. De lo contrario, solo gritaba ¡Son las doce de la noche y todo sereno! La gente al escucharlo podía dormir con tranquilidad, pues sabían que había un hombre recorriendo sus calles, vigilando su seguridad. Una noche alrededor de las doce, se escuchó el desgarrador grito de un hombre en el callejón Dos de Abril. Mucha gente lo escuchó, pero no todos se atrevieron a asomarse por la ventana para ver quién era el que solicitaba auxilio. Además, por la oscuridad de la noche, no era posible ver bien de quién se trataba. A los pocos minutos vieron pasar a paso firme y deprisa al sereno, el cual se dirigía a la iglesia del marquesado. Cuando llegó a la iglesia, tocó en la puerta con insistencia hasta que salió el sacerdote. «¿Qué sucede, hijo?» Le preguntó el cura, a lo cual el sereno le contestó que en el callejón Dos de Abril habían atacado a un pobre hombre y que necesitaba recibir los santos óleos porque muy difícilmente podría sobrevivir. El cura, al escuchar esto, no dudó en brindarle el servicio religioso al moribundo, así que tomó sus cosas y un quinqué con el cual alumbrarse. Acompañó al sereno hasta donde le indicó. El sacerdote vio que en el suelo estaba tirado un pobre hombre quejándose de dolor. Tenía una herida grande en el pecho provocada por un cuchillo. El sacerdote puso en el piso adoquinado su lámpara y escuchó su confesión. El hombre que tenía la herida mortal terminó su confesión. El cura le dio la absolución de sus pecados y untó los santos óleos. A los pocos minutos falleció. El cura terminó su labor piadosa y miró a su alrededor. Se encontraba solo en la calle pues el sereno había desaparecido. El hombre de Dios sintió curiosidad por ver a quién había confesado y se llevó una espeluznante sorpresa. El hombre que yacía en el piso sin vida era el sereno. El hombre que fue a tocarle desesperado a su iglesia. El sacerdote al ver esto por poco se desmaya. Hizo un gran esfuerzo por tomar sus cosas y regresar a su hogar. Al día siguiente el sacerdote cayó enfermo y duró varios días en cama. Cuando se repuso de este hecho insólito el sacerdote perdió la audición del oído derecho con el cual escuchó la confesión del moribundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!